Muy buenos días con todas, con todos. Yo en primer lugar agradecer a la dirigencia por las gestiones que ellos están haciendo, que ellas están haciendo en realidad, porque han logrado no solamente comunicar a quien tienen que comunicar, que es a la empresa Cedapal que tendría que resolver este problema de una vez, sino que no solo cansados con que eso no funcione han decidido exigir que en el Parlamento nos pongamos también las pilas, porque nosotros tenemos una función de fiscalización. Yo quiero primero dejar claro que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, que nosotros no podemos tomar decisiones sobre lo que las empresas públicas hacen o no hacen. Esa es una decisión que ellos toman, pero lo que nosotros sí podemos hacer es fiscalizar, es hacer que las entidades cumplan con lo que la ley les exige que cumplan. Y en este caso no se está pidiendo nada irregular, en este caso lo único que se está pidiendo es que se cumpla con la ley y que se cumpla con una obligación fundamental que es el acceso al agua y el acceso al desagüe, en este caso en particular. Hace relativamente poco, en realidad el año pasado, hemos logrado que la Constitución reconozca que el derecho al agua es un derecho humano, que es un derecho fundamental que tiene que reconocer la Constitución. Aunque no lo creamos, recién el año pasado hemos logrado que el Congreso apruebe que sea la Constitución quien diga claramente que todos los peruanos y todas las peruanas tenemos derecho al agua. Y eso supone un servicio completo, no solamente que tengamos el acceso al agua en el caño, sino que tengamos el acceso al desagüe. Entonces, decirles que hemos venido, también para que ustedes sepan que hay un compromiso de parte nuestra de apoyar a la fiscalización de la solución del problema. Serapal no puede simplemente decir que hay una controversia, un arbitraje y que por eso no se termina de avanzar un tema que es fundamental. Entonces, el 31, la doctora Inés García, que está ahí, va a ir a la reunión con el alcalde, va a ir a reunión con la gente de Serapal y ahí va a haber un primer encuentro. Y de ahí vamos a tratar de ver, de ir a la tarjea con los dirigentes a esa reunión, los voy a acompañar yo, para ver de qué manera vamos a seguir avanzando en este tema. Gracias. Gracias.